¿Qué tal Gustavo? Te saludo con muchísimo gusto y a continuación te presento las noticias culturales. Como parte del ciclo protagonistas de la literatura mexicana, la poeta y traductora Pura López Colomé recibió el merecido reconocimiento por su trayectoria de más de tres décadas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Pura López Colomé guarda en un cofre las palabras que por su significado y sonido desde pequeña llamaron su atención. Su formación católica y literaria la mantiene conectada con el mundo de la oración, de la música, del verso y de las formas de escritura. Autora de libros como Santo y Seña y Aurora, la poeta y traductora recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes como parte del ciclo protagonistas de la literatura mexicana. Finalmente el Dios, más que estar encerrado en la poesía, creo que estar encerrado en la lengua. Si de ahí brincas a las dimensiones de la poesía, que es el único medio expresivo en el que no se atenta contra la pluralidad de significado, de ahí no sales, porque siempre va a haber como un camino iluminado. Esa es mi pertenencia al mundo literario, siempre leyendo desde el primer día escolar. El actor Tito Vasconcelos ha iniciado la celebración de sus 50 años de trayectoria con el estreno de Divina Despierta, un espectáculo basado en el poema dramático de José Ramón Enríquez del mismo nombre. Mi público no vea como un actor me encarna esta noche de noches la de mi cumplecita. Cine, teatro, televisión y cabaret son algunos de los terrenos por los que ha transitado Tito Vasconcelos en 50 años de carrera. Ha sido difícil, pero yo me quedo con los logros, con las cosas extraordinarias que me han sucedido, con la gente estupenda que he conocido a lo largo de mi carrera. Y tengo ahí un proyecto de, no unas memorias específicamente, pero sí una serie de anecdotarios de todos los personajes con los que me he cruzado a lo largo de la vida, porque tuve la fortuna un día en una calle en Nueva York de toparme con Dario Foy. Un abrazo a Pura López Colomé y a Tito Vasconcelos, que en distintas disciplinas han contribuido a la cultura mexicana. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches.